Aplicaciones dirigidas. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar sólo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico. Mejor control de malezas. Menor impacto ambiental. Sistema más sostenible. Menor uso de herbicidas. Aplicaciones dirigidas. Arroba suelos serranos y arroba nelpurberizaciones. Muy bien, le vamos a dar la bienvenida entonces al ingeniero agrónomo Luis Robles Terán. Se trata justamente de un especialista del Chaco, de la zona de Guayacán. Estuvo trabajando mucho con los CREA por allí para hablar justamente de este tema de las aplicaciones selectivas. Tema que estuvo desarrollando hace poco aquí en la ciudad de Tandil. Ante todo, bienvenido. Gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Un saludo para toda la audiencia. Muy bien. Su presencia hace pocos días aquí en la ciudad de Tandil con un mensaje realmente muy claro. El tema este de las aplicaciones selectivas. Bueno, usted lo planteaba como no es algo que se viene, sino que es algo que está. Es hoy. Así es, Rodolfo. Yo pienso que el futuro este llegó hace 10 años y me encanta entender por qué para algunos es una actualidad y por qué para algunos es futuro. Por ahí creo que es tecnología y siempre pensamos que la tecnología es algo novedoso y hacia adelante. Bueno, estas tecnologías las tenemos disponibles hace 10 años. ¿Por qué no aprovecharlas desde ya? Esa tecnología que ustedes empezaron a implementar hace ya unos cuantos años, me imagino que al principio los mirarían con cierta desconfianza y mirarían a ver qué pasaba en el terreno efectivamente. Contanos un poco cómo fueron esos comienzos y cómo fueron, no digo convenciendo, porque la verdad que es que hay que mirar el resultado como para ver para qué sirve y cómo sirve esto, ¿no? Bueno, claro. Por ahí, a ver, el rol mío y de varios amigos que estamos en esto ha sido adoptarlo para nosotros sacar el provecho. O sea, nosotros tenemos que trabajar en un capo y nosotros lo necesitábamos como una herramienta más de trabajo. O sea, es que lo único que había que convencer era el jefe. Pero nosotros teníamos la convicción de que poniendo las cosas necesarias tenía que andar. O sea, veíamos que era capaz de detectar malezas, veíamos que era capaz de aplicarlas, teníamos que hacer funcionar eso, ¿no? Y el productor siempre nos miraba como diciendo, ¿será que puede leer esa maleza? ¿Será que una planta chiquita la va a poder mirar? Bueno, hoy eso ya lo tenemos súper asumido, súper aceptado y vamos para adelante. Ese es el punto de partida, ¿no? Correcto. Estamos hablando justamente con el ingeniero Luis Raúl Esterán. Usted, bueno, si no me equivoco, trabaja con lo que es, bueno, el sistema WIDSEEKER. ¿De qué se trata esto? Hay dos sistemas para trabajar justamente en lo que es esta aplicación dirigida, ¿no? Correcto. Nosotros en el grupo CREA que es donde más hemos enfocado ese tema. Tenemos ambas tecnologías WIDSEEKER y WIDIT. Y son compañeras en este camino en el sentido de que hay tanto por desarrollar que cada una nos ayuda a entender más cosas y nos ayuda a ir más hacia adelante, ¿no? Bueno, creo que trabajamos con ambas tecnologías también porque las virtudes son explícitas y la necesidad nuestra es imperiosa. Maleza ha sido el foco de los últimos, tal vez, siete años de manejo de los campos y los cultivos. Y a veces había alguna zona con más problemas que otra, pero todas las zonas hoy muestran alguna limitante en el manejo de malezas. Claro, Luis. Creo que cada vez que charlemos sobre este tema, estamos hablando con Luis Robles Esterán, tenemos que hacer referencia o recordar qué son las aplicaciones dirigidas, por qué son beneficiosas para el productor, por qué es beneficioso para el terreno, también para el suelo. Vamos a recordar esto. Bueno, mirá, se trata de una tecnología que lo que nos permite es detectar y asumir cuando algo en el lote es una maleza. Entonces, para eso tiene sensores. Esos sensores tienen que ir viendo en el terreno qué hay y después con la computadora ir decidiendo qué es maleza. Finalmente, en los picos se les hace una adaptación, digamos que son las electroválvulas, y son las que tienen que ir pulverizando, asperjando el producto directamente en las malezas. ¿Eso qué nos permite? Y bueno, nos permite solamente aplicar donde hay maleza y no en el resto del lote. Para que vos te des una idea, si yo agarro diez lotes de productores cualquiera, es muy común ver que tienen entre un 20 y un 30% de malezas. Y el productor antes tiene que aplicar todo el lote de la humanidad. Hoy por hoy solamente aplicamos productos donde están las malezas, que son las que necesitamos pulverizar. Así que definitivamente es algo revolucionario. Haberle puesto a una pulverizadora común que uno ya tenía, la tecnología que hace el trabajo diferencial, sin duda es algo revolucionario. Es una adopción de sistemas, es nutrir cosas viejas con cosas nuevas y volverlas absolutamente diferentes. Tomando este concepto de algo revolucionario, esto de cosas viejas, cosas nuevas, ¿cómo actúa todo esto lo que tiene que ver con la mentalidad de quienes están llevando adelante las producciones e incluso de quienes están trabajando en todo lo que tiene que ver con pulverizadora? ¿Por pulverización haciendo la tarea desde el propio mosquitero o cosas por el estilo? A ver. Bueno, mira, te cuento Rodolfo, en mi caso me toca enfocarme justamente en cómo se adopta el sistema y en entender que esto no es un insumo. No es que porque yo pueda ir y comprarlo ya tengo asegurado el éxito, sino que esto es un proceso, y en el proceso hay involucrados diferentes actores. Por supuesto está la parte comercial de quien venda la máquina, de quien venda los productos, la parte técnica de quien toma las decisiones en el campo, de la interacción con el dueño del campo, porque un técnico siempre tiene el costo-beneficio como herramienta de decisión, y eso tiene que trabajarlo junto a su productor. Y también el recurso humano involucra en la tarea, que como vos decís, es el maquinista, en algunos lados dicen mosquitero, en otros lados dicen maquinista, depende de la idiosincrasia, ¿no? El aguatero, que es el apoyo de agua terrestre, que le va ayudando. Todos están involucrados en esta tarea. Si no se entiende como un sistema, es muy probable que la adopción inicial fracase. Fracase porque uno no va a tener herramientas para decir dónde dudo, o dónde puedo suponer que la tarea falló. Y a veces falla en el punto más simple, a veces falla en que el maquinista no lo entiende, o en que el maquinista no tiene deseo o intención de aplicar de forma diferente a como lo venía haciendo. Así que bueno, como sistema, mi recomendación para todos es, no es que a ti me esfuerzo en entender cómo se usa, en comparar, en hacer pruebas, y en estar dispuesto a tener errores en este aprendizaje, en este camino, y después de un tiempo a favorecer los casos de éxito. Claro, acá decimos en Tandil que si los ven a los chicos de Suelos Serranos o a Fabio Enel, le van a explicar bien cómo funciona, para qué sirve y todos los beneficios que otorga. Exacto. Exactamente, dos grandes usuarios. Justamente le iba a preguntar sobre los servicios que están brindando aquí en Tandil, Suelos Serranos, Enel, ustedes seguramente los conoce, bueno, con su trayectoria en el tema, bueno, cómo los evalúa. Bueno, tuve el agrado, por supuesto, de participar con ellos, de introducirlos a este sistema, y de ir teniendo intercambios frecuentes, en la manera que ellos van avanzando con los trabajos. Y esto es parte del círculo virtuoso del aprendizaje. Quizá han tenido muchos casos de éxito, y apenitas algunos de aprendizaje doloroso, le llamemos, pero si en la audiencia hay alguien que está pensando que todo es éxito, no, sepan que cuesta al principio, que es como crecer, a uno le duelen los huesos, uno se está estirando, pero lo hace para llegar a un estado que es lo que sigue, ¿no? Así que ánimo, que al sea algo nuevo, seguramente algún aprendizaje todavía consigue. Buenísimo, te agradecemos mucho esta comunicación aquí con la radio, con el canal del ECO, Luis Robles Terán, ingeniero agrónomo, bueno, uno de los precursores en esto que son las aplicaciones dirigidas para malezas. Te mandamos un saludo grande desde Tandil, y bueno, hasta tu regreso aquí por la ciudad. Bueno chicos, disfruten, y Dios, ojalá nos veamos pronto. Que estén muy bien. Que andes muy bien. Gracias, muy amable. Ingeniero agrónomo Luis Robles Terán, charlando con nosotros sobre esto que son aplicaciones dirigidas, ¿no? Bien lo explicaba él, ¿para qué gastar producto en el 100% del lote, cuando en realidad 20 o 30% solamente tiene malezas? Hay un equipo, una máquina que lo detecta, y bueno, el producto va directamente dirigido ahí. Exactamente, el ahorro en lo que tiene que ver la producción, pero también el ahorro en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que no es poca cosa, ¿no? ¿Quiénes están trabajando en esto en Tandil? Acá se lo contamos en el cierre. Aplicaciones dirigidas. Muchas gracias. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar solo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico. Mejor control de malezas. Menor impacto ambiental. Sistema más sostenible. Menor uso de herbicidas. Aplicaciones dirigidas. Arroba suelos serranos y arroba nelpulverizaciones.